Un combito sano rumbo a La Guajira y me fui a conocer La Guajira con mis amigos de toda la vida Obviamente este viaje fue hace tiempo atrás lo que no tengo ni la menor idea es por qué no tengo casi videos y tengo muchas fotos de este viaje Llegamos al hotel de On Vacation un hotel muy bonito está bien estructurado solamente que creo que hay unas cosas por mejorar estuvimos conociendo un poco del hotel aquí una buena foto que tomé aquí un momento casual recién llegados dos amigos queriendo romantizar este viaje unas foticos aquí que tomé también aquí pegándonos una siestica un sueñito sabroso cansadito entonces tomándonos el respectivo descanso que nos merecíamos nos fuimos a ver el atardecer y pues estos fueron uno de los momentos que capturé con mi cámara la verdad los atardeceres que me regaló La Guajira fueron brutales o sea no hay uno malo fuimos a conocer las dunas de Taroa también estuvimos en playa arcoiris esta playa no se puede ingresar por el fuerte olea la verdad es como peligroso ahí como pueden ver son unas olas demasiado fuertes entonces pues ahí no entra ningún brujo con poderes estuvimos también en el cabo de la vela mi mejor foto son acá y aquí les comparto un video de la vista que teníamos realmente un paisaje espectacular o sea La Guajira es un destino brutal pero yo en mi caso en mi opinión no volvería tiramos baño en esta playa aquí cerquita regresamos al hotel una rumbita ya como para despedirnos eso fue un día de las velitas la última y nos vamos y este fue mi viaje a La Guajira ¡Gracias! ¡Gracias!